¿Dónde van a parar los besos cuando se dan? Pa' darles vida de nuevo y quitarles el miedo a perder Intentar curarle la herida de ayer Y dárselos a alguien que los quiera aceptar Pa' que no vuelva a pasar No sé cómo hacer pa' que me crean Pues un día le prometí que no lo regalaría Pero de los de a ti yo no decido por ellos Ellos deciden por mí Eres el precio del error que cometí Solo soy culpable yo de dártelos Estoy confundido pero arrepentido, no Contigo he aprendido cuando no has correspondido Lo que duele un amor, busco una explicación ¿A dónde van a parar los besos cuando se dan? Los te quiero que no supiste aceptar Y las miradas que no devolviste más Intento averiguar ¿A dónde van a parar los besos cuando se dan? Los te quiero que no supiste aceptar Y las miradas que no devolviste más Quiero recuperarlas Dime pa' que te quejas si tú me rechazaste Dejaste claro yo no era lo que imaginaste Y lo que no me duele, no importa cuando duele El tiempo nunca vuelve y con el mío tú te quedaste Solo soy culpable yo de dártelos Estoy confundido pero arrepentido, no Contigo he aprendido cuando no has correspondido Lo que duele un amor, busco una explicación ¿A dónde van a parar los besos cuando se dan? Los te quiero que no supiste aceptar Y las miradas que no devolviste más Intento averiguar ¿A dónde van a parar los besos cuando se dan? ¿A dónde van a parar los besos cuando se dan? Los te quiero que no supiste aceptar Y las miradas que no devolviste más Intento averiguar ¿A dónde van esos besos? Todos los te quiero y las miradas ¿A dónde van? 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 ¿A dónde van?